Estamos en Izquierda Unida y venimos a entregar las propuestas que hace el Refugio para el programa electoral que está elaborando Izquierda Unida en estos momentos. Nosotros queremos que en el programa electoral de las elecciones del 2008 entre la protección animal. Estamos en la sede del PSOE en Madrid y desde el Refugio traemos las propuestas para el programa electoral de las elecciones del 2008. ¿Qué queremos desde el Refugio? Que las propuestas de protección animal estén en el programa electoral. Estamos en la sede del Partido Popular aquí en la calle Génova. Y desde el Refugio queremos presentar una propuesta para que se incluya en el programa electoral. ¿Con qué objetivo? Que la protección animal esté en el programa electoral.